nuevo vídeo y esta vez colaboración colaboración con la tienda eleve pues bueno este es el segundo vídeo o no perdón este es el tercer vídeo de para eleve y en esta ocasión os voy a enseñar los trabajos que he hecho con los moldes de silicona con resina vale recibí esta cajita hexagonal vinieron dos en el mismo paquete yo solo he usado una y también me llegó lo que es el molde de hacer un bolígrafo vale este la verdad que me ha gustado mucho como queda todo tengo que decir que queda genial bueno la cajita también queda muy bonita pero por original creo que el boli bueno yo no he querido hacer el vídeo de cómo he hecho él lo que digamos hecho la resina verterla yo creo que ya con tantos vídeos que vemos por ahora por internet creo que podemos apartar un poquito lo que sería el verter la resina yo creo que esto todas sabemos hacerlo a mí ya me cansa un poquito ver estos vídeos y la verdad que yo en este no lo he querido poner yo os enseñaré cómo me ha quedado que creo que es el resultado que esperamos ver y bueno la cajita la cajita pues ha quedado así veis está hecha en tres partes porque primero vertí resina transparente y le puse las lentejuelas y estos hilos no sé si se se ven estos hilos lo dejé secar luego le eche una capa de resina negra y hice esta cenefa y por último acabé de rellenar lo que sería pues la parte de la base de lo que sería a la cajita veis y aquí a ver voy a quitar este aquí sí que a lo mejor se puede ver los hilitos y bueno la cajita lo que sería la base quedaría así la verdad que queda bonita queda perfecta y además es un tamaño ya ve mi mano es un tamaño bastante bonito y bueno en la que sería la tapa primero eche una capa de resina transparente le puse las lentejuelas deje secar una vez seco leche resina tirando un poquito de negro y acabé con resina transparente y así es como ahí está así es como me quedo esta cajita así que muy bien el molde muy bien no sea no se ha deformado nada está perfecto y bueno en la cajita pues para un regalito es un buen detalle pues este es el resultado de la cajita y vamos por el resultado del boli hecho en resina pues este es el resultado este es el boli que hice también con resina transparente resina negra primero le eché la resina transparente que vendría a ser la parte de aquí le puse a este tipo de confeti y una vez estaba seco para el motivo de que hay que estar seco porque si no sube a la superficie hay que esperar secar y rellenar no lo hice hasta el tope porque volví a hacer lo mismo cuando terminé deje secar la lentejuela con la resina quedó bien pegado y acabé de rellenar y es de la manera que no tenemos imperfecciones y bueno esto lo cogí de un boli pic a mi casa los bolis están sin sin bueno pues si las tintas no encontrando ahí los tubitos vacíos y es porque los voy usando van a hacer los bolis y bueno y está la parte de atrás así que yo creo que también queda muy chulo vamos a ponerlo aquí esto sería así y este sería de aquí y bueno yo creo que los resultados han quedado genial os lo recomiendo veis el producto que recomiendo la verdad que queda bonito es bueno yo creo que hasta aquí en lo que queríamos ver queríamos ver qué resultado nos daba y aquí lo tenemos si os ha gustado el vídeo darle like si no estáis suscritos suscribiros y como siempre os digo nos vemos en un próximo vídeo adiós